¡Oli, oli! Y hoy somos unos larguiluchos Y estamos en los topocates Más guays de Roblox A ver, no sé si son los más guays, pero Tiene una pinta guay, ¿no? Sí, sí, sí Que es para medir la velocidad y todo Y además creo que lo de la cámara Es para ponerte en primera una vez estés sentado No lo sé, ¿eh? Si estuviese eso sería maravilloso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Me voy! ¡Ay, no! Pero así no, que es una caca No, no me deja poner... ¡Uy! ¿Se ha quedado parado? Se ha quedado... Se ha quedado parado, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡No, no! Yo veo que se mueve Ahora es que da lagazos este juego A mí no A mí alguna vez ¡Ay, no! ¿Pero dónde vamos? ¡Pero dónde vamos! ¿Qué es esto? ¡No, yo no sabía que era esto! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Cámara, cámara! No, no puedo usar la cámara No sirve para nada, ponte en primera y ya está ¡Lleva la pelota! ¡Ay! Vale, caemos, 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 caemos ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Vale, vale No, no Vale, vale ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Yo tengo un helado y no se me ha caído ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿No veo que se me ne? ¿Tú ves que se me ne? No, estamos a cero velocidad ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Eh, que se puede! ¡No! Adiós No Se queda parado No Pero hay un flotador Sí, sí, voy a por él Lo tengo Pero no se mueve el flotador Me tiro Una serpiente No, pero yo no puedo Usted va a ser el slime El slime, ¿sabes? El slime solo Madre mía, ¿pero esto qué es? Tengo que reiniciar el personaje Hasta luego ¿Qué es eso, tío? No he llegado al final ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tronco? Vale, pues tú puedes ir en uno y yo en otro Y ya está No, no regenera Por alguna razón No va, no va Hasta luego Hasta luego Pero siéntate, muchacho No se sienta Siéntate, muchacho Se me ha escapado Vamos, 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 vamos Lo tenemos Se me escapó Se me ha escapado No pasa nada La vida es así Mira, 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 mira Ay, me muero Tío, que no se sienta Escúchame Mejor el cochecito ese O sea, la colchoneta Mi personaje es tonto No se sienta ¿Me escuchas? Sí Es un mojón Vale El flotador Te veo, te veo venir Estoy llegando Hola Hola Adiós, señora No, te he quitado el sitio Ahí, ahí, quédate ahí Se ha quedado parado Hasta luego Ah, no, ahora se mueve Tengo un helado Vamos Vamos, lo tenemos Mira, proxy cola Ay, 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 ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cosa roja, tío? ¿Hay una cosa roja? Está fluyendo Se está moviendo Fluye, fluye, fluye No, no, sí, sí Llego, 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 llego Yo es que lo que no quiero Es que se quede parado Vale, no se ha quedado parado No se ha quedado parado Yo sigo Yo también, yo también Hola, adiós No, hola ¿Se te ha quedado parado? No puede ser No te creo No lo entiendo ¿Por qué se te ha quedado parado? I don't believe you No, se ha quedado parado No lo entiendo, eh Eso es porque te has tirado tú sola Se ha movido un poquitino Serpiente Es que se está moviendo Conforme me voy sentando ¡Qué horror! ¡No llego! Esto complicado, tío Vamos a tirarnos juntos Creo que es la única manera Yeah Me he picado ya O sea, es que me he picado Vamos Se ha picado un mosquito Me he picado El mosquito Estoy llegando Vamos por este ¿Por ese? ¿Por qué? Sí Yo que sé Señora Señora, quítese Que nos quita velocidad Pues se sienta también Eh, ¿qué tal? Uy, uy, uy Lagazo Lagazo, lagazo Ya está Ha vuelto No hay problema No hay problema Vale, vale Estamos bien Estamos muy bien, sí Todo está fluyendo Todo está bien Uy Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que no, hombre Que llegamos Llegamos perfecto No, esto se va a parar Esto que se va a parar Es la primera vez Que paso por este tubo Que no sea andando Vamos Dale al W Dale al W Tú dale, dale velocidad Vamos Vale, vale ¿Estamos dentro de la serpiente? Creo que no llegamos No, ni de Ni de Ni de chiripa No llegamos ¿Pero esto qué es? Antes me he pasado ¿En serio? Pero ¿Cómo va esto? Para que tú te pase O no te pase Creo que no te tienes Que chocar mucho En el tubo ese Vale, a ver Hay mucha cosa aquí Entonces lo que vamos a hacer Como queremos llegar al final Más que nada Por la curiosidad De qué es lo que hay al final Vamos a estar aquí Y en el siguiente vídeo De la semana que viene De toboganes Después Traemos el otro Ven Ven, sube Corre, corre, corre ¡Aaah! 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 ¡Tigüeña! ¡Core! ¡Señora, no llega usted, señora! ¡Corre, señora! ¡Corre! Hola, señora Se ha parado, tío Se ha parado, señora Ahora se moverá Pero por ahí que estamos yendo Estamos, estamos, estamos Ahí vamos Ahí va que te va Ahí va que te va Ahí va que te va En la casa de Vicky Mouse Ok ¡Vamos! ¡Vamos, niños! Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Venga! ¿La cosa fluye? No, no fluye Sí, sí que fluye, sí que fluye ¡Sí que fluye! ¡Sí que fluye! No ¡Sí que fluye! ¿Sí? Sí que fluye ¿Sí? ¡Sí que fluye! No puede ser, ¿verdad? Que no va La única forma es que lo consigamos tirar Pero si el que lo consiga tirar se queda fuera ¡Uf! ¡Te lo estás jugando! ¡Te lo estás jugando! ¿Te has conseguido sentar? ¡No! ¡No, te lo dije! Me he caído ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Voy sentado! Pero si yo estoy cayéndome al vacío ¿Dónde te has sentado? Me he sentado en el aire Voy sentado y por eso me puedo deslizar Pero te has caído, ¿no? Te has matado No, todavía no ¿What? ¡Si yo me he muerto! ¡Me deslizo! ¿Cuál desliza cosa? ¡Venga! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No ha llegado, tío! ¡Me cago en...! ¡Ha salido una colchoneta! ¡Ha salido una colchoneta! ¡No llego! ¡No llego! ¡Sí llego, sí llego! ¡Llegas, llegas! ¡Dale, dale! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga bolas! ¡Me ha quedado parado! ¡Mira cómo ve cómo es el helado! ¿Cómo? Por la barriga ¡Ay, qué asco! Una boca en la barriga ¡Qué horrible! ¡Es horrible! ¡Perdona que te diga, eh! No te quiero horrible, niña Perdona, no te pases Vale, mira, hace una... Tengo una pelota Está fluyendo bien, eh, ahora ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga! Uy, esto pinta mal, eh No, 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 no No, no, no No, no, no No te vuelvas loco Que si te vuelves loco Nos caemos del tobogán ¡Carallo! ¡Carallo! ¡Venga, hombre! ¡Qué horror! ¡Mehalo, mehalo! Nos vamos a caer, nos vamos a caer ¡Venga! Es que estaba claro Es que cuando empiezo así Es que no se llega ¡Qué caca! Escúchame, lo intentamos una vez más Y si no se consigue Lo damos por imposible, ¿vale? A ver si vosotros lo podéis pasar Y nos dejáis en comentarios Que lo habéis conseguido pasar Porque es que yo Me... No seas imposible Imposible Usted tiene una pelota Ven, corre Qué lanzamiento más Qué lanzamiento más pocho Hola Hola Ahí estamos Vale Mira, dale al cuatro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un señor Un señor Vale, vale Ahora sí Puede ser... No No, 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 no No, no, no No pinta bien No No pinta bien No pinta nada bien No pinta nada bien What the fuck? ¿Qué es esto? Vale Madre mía Pero qué... Me estoy mareando, ¿eh? ¿Qué está pasando? Literalmente me estoy mareando Ahí vamos Nos vamos a caer otra vez Nos hemos chocado con alguien No, que nos vamos a caer Vamos, mira eso ¿Qué? ¡Habla! ¡Habla! ¿En serio? Vamos muy lento ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Efectivamente Vamos lento ¿Que no, que no? Que sí, que sí ¡Ay! ¡Qué poquito! Te lo he dicho ¡Ah! Qué mal Qué mal Casi, casi, ¿eh? Pues nada Lo puedes despedir por aquí Uy, ¿qué me pasa en las piernas? Se me han roto Es un poco raro Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Zadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal De un like Que es para la descripción Y está en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!